Así como Verónica Orozco pidió su licencia por dos meses, esto para buscar algún otro puesto de elección popular es ahora la subdirectora de Desarrollo Económico, Saray Núñez, quien pidió su licencia por el mismo periodo. Es por esto que la alcaldesa Rubilaura López Silva mencionó que hasta el momento son solo estas dos personas las que han solicitado permiso. En el caso de la subdirectora, la Diputación Federal. El 12 de diciembre fue de Verónica Orozco, así es, y ella fue el 15 de diciembre. De igual forma, López Silva señaló que no ha previsto si más funcionarios públicos estarían dejando su cargo, ya que son asuntos personales y privados, a lo que pide que se le avise con tiempo para ver si es necesario poner a otra persona en el lugar desocupado. Esto porque algunos regidores han manifestado que sí les interesaría buscar algún otro puesto. No sabría decirles, esos son temas, insisto, pues que son personales y particulares. Yo lo que les he pedido es que me avisen con tiempo, eso es lo único que les he pedido para tener la oportunidad de verificar si es necesario poner a otra persona en el lugar y que de alguna manera van a tomar la definición con anticipación. Es por este motivo que seguirán destapándose más funcionarios públicos antes de que se inicie el proceso electoral, esto en el siguiente año. Imágenes Luis Fuentes Vía Noticias, Ricardo Castro.